Vecinos alertan a la policía sobre ruidos de disparos en la ciudad de San Luis. Llegan oficiales a la propiedad, golpean la puerta y nadie responde. Al entrar, se encuentra con un cadáver en la cocina, por lo que llaman al equipo de peritos. Estos confirman el hecho, un hombre muerto en la cocina identificado como el dueño de la propiedad. Varias pistas en la escena del crimen comienzan a dar certezas a los especialistas sobre la evolución de los hechos que ocasionaron la muerte del individuo. Armas de fuego, armas blancas y manchas de sangre. Los peritos comienzan la investigación. Bueno, mi nombre es Nubo Notero, soy licenciado en Ciencias Criminalísticas, egresado del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina. La escena del crimen es un espacio físico en el cual ha acontecido un hecho criminal pasible de investigación técnico-científica que aporte la información necesaria al investigador judicial. El grupo que se dedica a la investigación en el lugar del hecho está compuesto generalmente por un coordinador, que suele ser un licenciado en criminalística, que es aquel encargado de determinar quiénes son los que ingresan al lugar del hecho y en qué orden, según la naturaleza del crimen que haya ocurrido en el lugar. Tenemos un perito balístico, hay un perito químico, hay un perito que se encarga de la fijación del lugar del hecho a través de fotografía, videos y planos. Y un perito en rastros y un médico legista. El médico legista, más allá de la inspección ocular, se dedica a un crono tan autodiagnóstico, es decir, las causas de la muerte y aproximadamente el tiempo, búsqueda de lesiones, es decir, se encarga específicamente de investigar el cuerpo en particular. A continuación, lo que vamos a realizar es una simulación del trabajo en el lugar del hecho y se van a observar las distintas especialidades trabajando en ese escenario. Particularmente, mi tarea va a ser la de fijación de las evidencias en el lugar del hecho a través de fotografía y planimetría. Es decir, se van a ubicar las evidencias en el lugar y se van a colocar su situación y ubicación exactas para dar una ilustración de la ubicación de esas evidencias a la entidad judicial que investiga el caso. Primeramente, lo que se debería realizar a la vez de que los peritos van identificando las evidencias de interés es la fijación, que es una de las labores más importantes porque es un hecho irreproducible. Para poder realizarlo, en este caso, vamos a hacer una fijación por medio de planimetría. Vamos a utilizar un telémetro láser, también hay de otros tipos, de otras clases, de diferentes calidades. Y una cinta métrica común según el lugar y el tamaño de la escena en la que estemos trabajando. La labor que se va a realizar es, primeramente, con la finalidad de asegurar la ubicación de aquellas evidencias móviles, es la toma de las medidas de su ubicación. Todas aquellas evidencias que son pasibles de ser móviles al momento de trabajar y que los peritos van a tener que manipular son las primeras que deben ser fijadas, junto, a su vez, con la ubicación del cuerpo. ¿Por qué? Porque el médico, al momento de realizar la revisación, lo va a mover del lugar. Entonces, nosotros, primeramente, tenemos que fijar su situación para poder, así, ilustrar al magistrado dónde estaba el cuerpo antes de la realización de todas las labores periciales. Supongamos, en el caso de un cuerpo, vamos a necesitar fijar la ubicación de la cabeza, la ubicación de los pies y la dimensión aproximada que tiene el cuerpo, y con eso ya es suficiente. Para este caso, vamos a utilizar un metro láser y siempre las medidas son de un punto fijo a otro punto que no se deba mover, por ejemplo, una pared. Una vez que hemos tomado las medidas del cuerpo, lo que se realiza es una toma de medidas, en general, del lugar del hecho también, para poder hacer un croquis y ubicar en ese lugar la ubicación del cuerpo en estas medidas que hemos tomado. Es decir, todo lo que se va midiendo no se anota de forma independiente, sino que se va dibujando y se van haciendo cotas de fijación en el plano para después pasarlo al sistema digitalizado. Lo que nos permitió pasar de la utilización de fotografías analógicas a digitales es la utilización de software panorámicos y de recorridos virtuales. Por ejemplo, en este caso, contamos con fotografías simples que se toman en el lugar del hecho, que se hace una secuencia, que luego lo que termina como resultado por medio de la utilización de un software es la realización de un panorama completo, 360 grados del lugar. ¿Qué nos permite esto? Ingresarlo en un software de recorrido digital que nos permita recorrer el panorama, colocar distintas marcas digitales que nos permiten también hacer un acercamiento a las evidencias a las cuales hemos tomado de las fotografías macro. Es vital para los desarrollos de las investigaciones periciales una correcta fijación del lugar del hecho porque hay que tomar conciencia que es un hecho irrepetible. Es decir, se debe realizar la correcta fijación del lugar porque una vez que se comienza a trabajar, los elementos se van a mover y si no los ubicamos de forma exacta al principio, ya después va a ser errónea la información que vamos a brindarle a la entidad jurídica. Mi nombre es Juan Pablo Acorinti, soy licenciado en criminalística y ex perito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dentro del proceso que implica realizar una inspección ocular en el lugar del hecho, una de las disciplinas que interviene y una de las más importantes es el perito en química forense. Lo que hace este perito es abocarse a la búsqueda o a la identificación de indicios tanto biológicos como no biológicos. Dentro de los indicios biológicos, va a buscar aquellos elementos que le permitan, en el ideal de los casos, lograr la identificación tanto de las víctimas como de los victimarios. Para ello, se va a enfocar en la búsqueda de fluidos biológicos, tales como sangre, semen, saliva. En principio, lo que se va a poder determinar a raíz de la colección de estos indicios va a ser el grupo y factor de la persona que ha dejado estos indicios en el lugar y en un caso ideal se van a poder extraer muestras de ADN para lograr un perfil genético y de esa forma poder identificar a las personas. Para desarrollar la labor en el lugar del hecho, el perito químico se vale de diferentes elementos. Va a depender de cuál sea la escena que estamos analizando y de qué es lo que necesita recolectar. Los elementos clásicos son, por ejemplo, hisopos, gasas estériles, solución fisiológica, agua oxigenada y lo más importante son los reactivos de orientación y de certeza. Estos son los que se aplican a las diferentes muestras o a las diferentes máculas que el perito recolecta en la escena para determinar si tienen valor en la investigación o no. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, después de haber realizado la fijación de la escena del crimen, que ya hizo el perito planimétrico y el perito fotográfico, comienza la labor del perito químico forense. Como dijimos anteriormente, nos vamos a abocar a la búsqueda de fluidos biológicos en primera instancia que nos permitan lograr la identificación del victimario que actuó en esta escena. Como se también, ya que tenemos armas de fuego, vamos a proceder a hacer una toma de muestras de las manos, de la víctima en este caso, lo que antiguamente se denominaba como prueba del dermotest. En este caso lo vamos a hacer, una toma de muestras con discos de carbono que nos van a permitir determinar la presencia de partículas fundidas de plomo, bario y antimonio que son características, son residuos característicos de los disparos de las armas de fuego. Es importante destacar que esta toma debe realizarse con un elemento, con un disco de carbono, por cada una de las manos. Lo que hacemos es ir recorriendo toda la mano, todos los sectores en donde pudieron asentarse los residuos del disparo para después examinarlos bajo el microscopio electrónico de barrio. Una vez que tomamos las posibles muestras, o las muestras de los posibles restos de deflagración que pudo tener la víctima en sus manos, lo que hacemos es realizar el levantamiento de los fluidos biológicos que encontramos en la escena. En este caso lo que tenemos individualizado es una mancha pardorrojiza sobre el cuchillo, individualizado como A3, la cual vamos a obtener una pequeña muestra para poder aplicarle reactivos de orientación en primera instancia y posteriormente de certeza para confirmar que efectivamente se trate de sangre humana. Lo que vamos a proceder a hacer ahora son las reacciones de orientación respecto de las dos muestras que levantamos. Tenemos la muestra de la derecha que es la que levantamos del cuchillo y la muestra de la izquierda que es la que levantamos de la pared. Esto nos va a servir para afirmar que posiblemente sea de sangre o para descartarlo. Esto en realidad nos sirve más para descartar y no estar levantando muestras que no nos van a ser útiles que para confirmar. Para confirmar después vamos a hacer una reacción de certeza. Entonces lo que hacemos es en primera instancia aplicarle una gota de alcohol a las dos muestras. La indicación de que la aparición de ese color nos está indicando que probablemente nos encontremos ante la presencia de tejido hemático. Mientras que en la muestra número uno no adquiere ninguna coloración por lo cual esa muestra ya la vamos a descartar porque no es de interés para la investigación. La importancia del perito químico en el lugar del hecho radica en la amplitud, como ya hablamos, de su campo de estudio. El perito químico puede estudiar desde una mácula, desde una muestra de un fluido biológico para lograr establecer identidad, como una muestra de vidrio para poder relacionar a un vehículo con un accidente, como un tóxico para poder determinar si hubo un envenenamiento, como un producto plástico para saber si hubo o no contaminación. Es decir, el campo de acción que tiene es sumamente amplio. Es por eso que de ahí radica la importancia de que el perito químico es fundamental en una investigación delictiva de cualquier índole. Desde una contaminación de agua hasta un homicidio. El perito de fijación toma las medidas del lugar para tener una diagramación exacta de la escena del crimen antes de la alteración que supone la toma de evidencias. Luego de esto, el perito químico comienza a buscar los rastros de sangre. Se percata que hay un cuchillo con posible tejido biológico, pero en el cadáver no hay herida de arma blanca, por lo que le hace pensar que el mismo puede ser resultado de una acción defensiva por parte de la víctima. Al realizar los análisis, determinan fiacientemente que sangre humana la pista principal para encontrar el asesino. Mi nombre es Andrés Brucese, soy licenciado en criminalística y perito en balística. El perito en balística es la persona encargada de realizar las inspecciones oculares pendientes a la determinación de improntas o diferentes elementos de intero en balística. El trabajo en la escena de crimen de un perito en balístico consiste en una inspección ocular pormenorizada, muy detallada, en búsqueda de los diferentes elementos de índole balística de la redundancia. Estos elementos son partiendo de las improntas que son todas aquellas marcas o huellas dejadas por los proyectiles disparados por arma de fuego, como así también los proyectiles, vainas y las armas. Esa es la tarea primordial de un perito en la escena de crimen. Respecto a la parte de la inspección ocular balística, inspección técnico-científica, la misma está tendiente a determinar rastros, indicios de índole balística, ya sean armas, vainas, proyectiles o fragmentos de los mismos. Bien sabemos cuando pegan, impactan y se fragmentan. Y procedemos al aseguramiento del armamento que está en el lugar del hecho. Ese aseguramiento vamos a hacerlo en primer lugar tratando de no tocar lugar donde puede ser pasible que existan rastros papiloscópicos, pero para asegurarlo, para que posteriormente el perito papiloscópico pueda trabajar con una seguridad plena sobre ese tipo de armamento. Acá en la escena del crimen podemos observar un arma y podemos observar una vaina servida. Vamos a acudir primero a la evidencia balística A4. Procedemos a tomarlo por su empuñadura, en este caso este revuelo presenta unas cachas. Observamos que el martillo está bajo, o sea, reviste una menor peligrosidad. Debemos tener en cuenta algo muy importante es ver qué alvéolo se encuentra alineado con el cañón. ¿Por qué? Por la posición inmediata de disparo. O sea, que hay que enumerar las vainas a medida que las vamos sacando. En este caso observamos un solo cartucho en la recámara y el mismo se encontraba alineado con el cañón. O sea que al encontrarse alineado con el cañón es el cartucho que fue disparado por última vez. En este caso es el último. Procedemos al levantamiento de una vaina servida. A ver, ¿por qué la podemos manipular? Ya fue correctamente documentada. Se encuentra en el plano, se encuentra en las vistas fotográficas. Esta vaina observamos la marca, observamos que presenta una percusión y observamos un calibre en un milímetro. El revólver es un calibre .22. Esto es la evidencia balística. En este lugar de la inspección ocular no encontramos ningún tipo de impronta. O sea que si hubo disparos podrían estar la víctima o no encontró su disparo porque pudo haberse proyectado hacia un lugar abierto. Pero encontramos una vaina servida en el arma y una vaina servida eyectada y una vaina semina automática automática. El perito de balística es muy importante en el crimen. La acción del mismo al igual que los otros peritos todos son indispensables. Nosotros mediante la pericia balística podemos determinar autoría de ese proyectil esa vaina servida a qué arma corresponde. Que después la justicia pueda vincular que ese arma está en propiedad de tal o cual persona es otra cosa. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista balístico identificamos las vainas los proyectiles junto con el arma y a su vez determinar las improntas balísticas en lugar de lecho. En base a las improntas balísticas en lugar de lecho no es solo decir que hay un orificio un desprendimiento de mampostería un canal de penetración sino ver la dirección y trayectoria de los mismos. Esa dirección y trayectoria de los mismos nos puede determinar desde dónde vino ese proyectil y en muchos casos el lugar exacto. Es difícil encontrarlo porque tiene una serie de características las improntas para poder determinar si provienen de un lugar en forma categórica pero nosotros se han resuelto hemos resuelto es resuelto en gran cantidad de casos con las improntas de dónde provienen en lugar de incidencia y ubicación del tirador. Mi nombre es Melisa Sarto Aguirre y soy perito en bopiloscopía mi función es ser perito de rastros el perito se encarga de buscar huellas dactilares palmares y plantares en lo que son superficies lisas limpias y pulidas así como también huellas de pie calzado las huellas o mejor dicho los rastros pueden ser visibles o latentes los visibles son aquellos que se ven a simple vista solamente con el uso de iluminación o sea de fuente lumínica y aquellos que son rastros latentes son aquellos que se necesitan de algún elemento que los revele a través del contraste de la superficie con el elemento a revelar las problemáticas más comunes en lo que es con respecto al perito en rastros es que la superficie generalmente siempre se encuentran con polvo o sucias entonces es complicado en cuanto al levantamiento porque nosotros al apoyar nuestro o sea nuestro dedo o nuestra mano lo que hacemos es levantar el polvo de esa superficie y no dejamos el rastro o la huella dactilar o palmar que uno es con el que trabaja para establecer la identidad de la persona entonces eso es lo más complicado igual también en cuanto a superficies mojadas es más complicado igual aunque hay reactivos que se utilizan sobre estas superficies es más complicado por el hecho de que no se encuentra totalmente limpia después de que pasaron todos los peritos y se hizo la inspección ocular lo que hace el perito de rastros es buscar lo que son las huellas latentes o visibles en lo que son superficies lisas limpias y pulidas como por ejemplo lo que es esta superficie que es vidrio lo que hacemos es utilizar reactivos en este caso van a ser reactivos físicos para lo que es revelar las huellas dactilares se utiliza un plumón se procede a revelar lo que es la huella o el rastro y se procede a lo que es a la fotografía del rastro primero para dejarlo constancia y luego al levantamiento del mismo para eso se utilizan lo que son se pueden utilizar cinta adhesiva o estos levantadores que tienen un lado adhesivo y además un lado de acetato para dejarlo ya levantado lo que se hace apoyar sobre el rastro sin dejar grumos se lo pasa bien y se lo levanta el prito también se encarga de trabajar en conjunto con el prito en balística ya que luego de que el arma se encuentra asegurada para el libre manejo de ella lo que hace es buscar las huellas dactilar en lo que es la superficie lisa que en este caso en el arma sería el cañón y en la empuñadura no porque al ser una superficie rugosa es muy difícil que haya una huella una vez que el perito en balística ya trabajó sobre lo que es el arma se puede proceder a hacer la inspección ocular en búsqueda de huellas dactilares con respecto a la misma sobre lo que son las superficies lisas como dijimos antes sobre el cañón al ser una superficie bastante pequeña es muy poco probable que hayan rastros de huella los mismos se realizan sobre el cuchillo luego de que el perito químico haya trabajado sobre el mismo como el cadáver a simple vista no presentaba heridas cortantes se puede interpretar de que el mismo fue utilizado como un elemento de defensa por la víctima y no por el victimario el perito balístico analizó el hecho y descubrió un arma en la escena del crimen posteriores análisis del cuerpo demostraron que con esa arma se había dado muerta la víctima el perito en rastros luego del análisis solo encontró huellas de la víctima dando a suponer que el asesino usó guantes pero con las pruebas que obtuvieron descubrieron que la víctima se había defendido con el cuchillo luego de los análisis de ADN se pudo demostrar que el culpable era el ex marido de la actual pareja de la víctima no hay crímenes perfectos lo que hay son investigaciones imperfectas si uno trabaja de manera metódica y correcta es probable que uno pueda llegar a establecer la identidad de él o los autores de los ilícitos de la víctima de la víctima de la víctima de la víctima Gracias por ver el video.